Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día se ve más como tú Si yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día se ve más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día se ve más como tú Si yo quiero más de ti Si yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti A ti Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta mi corazón 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 Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Jesús 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 Tengo mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebrántame Quebrántame Transformame Consúmeme Yo quiero menguar En el fuego 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 Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Y nadie más que tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero En el fuego En el fuego Lo que sea En el fuego En el fuego En el fuego En el fuego Gracias por ver el video.